Ya sé que me equivoqué Que no debí haber puesto mis ojos en ti Pero como ya sabes, no soy dueño de mí Sufrí una gran decepción Y no sabía cómo encontrar solución a mi dolor Decidí comentarle a mamá Y resultó al final Solo sé Ya pasó de moda llorar No piensas que me voy a casa Ya pasó de moda llorar Nueva técnica hay que inventar Ya pasó de moda llorar No piensas que me voy a casa Ya pasó de moda llorar Nueva técnica hay que inventar Mami, si para mí no ha pasado la moda llorar Yo te quería, aún te quería y todavía te voy a amar Eres para mí la persona especial La mujer perfecta con la cual tú querías dar Por la eternidad nunca dejar de amarte Toda mi vida yo te quise amar Por la eternidad nunca dejar de amarte Nunca te voy a olvidar щita usted con la quién a Wang No piensas que me voy aacies ma quínate No piensas que me voy a hertik man Que wounds a mí mi vida yo me podría dar Ya pasó de moda llorar No pienses que me voy a atrasar Ya pasó de moda llorar Nueva técnica hay que intentar Ya pasó de moda llorar No pienses que me voy a atrasar Ya pasó de moda llorar Nueva técnica hay que intentar Más que reina hermosa Eras mi rosa, mi cielo azul Fuiste mi esposa Me fui infiel y hoy me arrepiento Y hoy te digo todo lo que por ti siento Más que me Y yo te olvidé Mi oscuridad siempre ha sido tú No pienses que me voy a atrasar No pienses que me voy a atrasar Ya pasó de moda llorar No pienses que me voy a atrasar Ya pasó de moda llorar Nueva técnica hay que intentar Ya pasó de moda llorar No pienses que me voy a atrasar Ya pasó de moda llorar Nueva técnica hay que intentar No pienses que me voy a atrasar Ya pasó de moda llorar No pienses que me voy a atrasar Tu kadro red No pienses que me voy a atrasar Gracias por ver el video.